Hay tantos hombres cultos, preparados, interesantes, y tenías que picarte en él. ¿Cómo es esto de que tú estás interesada en Esteban? De pronto a mis dos hijas enamoradas del mismo hombre. Yo no sabía que Veranice era mi media hermana. No sé si fueron los vacíos, el duelo, o todo el dolor que tuve, pero mi corazón le pertenece a Esteban. Ay, pero por amor de Dios, mi amor, mira... Hay tantos hombres cultos, preparados, interesantes, y tenías que picarte en él. Esteban ha sido un respaldo incondicional para mí. Piénsale a la positiva. Todos podríamos formar una nueva y gran familia. Yo puedo llegar a amar a Eder, a Gala, a Bosco, como si fueran mis propios hijos. No quiero continuar sintiéndome sola como me he sentido así toda mi vida. Asesinarme a mi esposo, me quedé. Me quedé en la deriva. Necesito tu apoyo. Necesito tu apoyo de mi madre. Sí, mi amor, yo te quiero apoyar en todo, pero no con él. Imagínate cuando mis netos entienden que eres mi hija. ¿Qué van a pensar? La tía se enamoró de su padre. Yo no sabía esto, ¿verdad? Yo no sabía que tú eras mi madre. Pero la víctima de todo esto soy yo. ¿Yo no tengo derecho a ser amada? ¿A amar de verdad? Claro que sí, mi vida. Tú mereces ser amada por todos. Entonces, ayúdame. Ayúdame con Esteban. Ayúdame a acercarme más a mis sobrinos. ¿O prefieres que llegue a otra mujer a ser su madrastra? ¿Una mujer como Paz, que estaba logrando colarse en un lugar que no le pertenece? No, no, obviamente yo no quiero eso para mis nietos. Lo mío con Esteban. Se ha tratado de un amor puro, verdadero. Todo es válido. Ayúdame, mamá. Ayúdame. Ya sé que me adelanté de las 24 horas, pero no podía esperar a verte. Estuve pensando toda la noche y la verdad es que deseo ser feliz. Yo también deseo que seas feliz, Gala. Voy a responderte con una pregunta con la que me voy a adelantar un paso más, ¿ok? ¿Ok? Gero, ¿quieres ser mi novio? Sí, sí, claro que sí. Digo, se me hace increíble que te hayas adelantado. Claro que quiero ser tu novio. Ayúdame a olvidarme de todo, Gero. Ayúdame a encontrarte. Gero, buenos días. Buenos días, fo... ¿Vas a ver a mi Yaya? Sí, sí. Tengo que entregar unos papeles súper importantes. Ajá. Sí. ¿Ahora se llaman papeles? Importantes, eso... ¿Algún problema, por favor? No, 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 todo perfecto. Nada más Eder quiere platicar con usted. Yo aquí los espero sin ningún problema. Vente, mi amor. Yaya, lo que vi ayer fue muy raro. No sé, lo de los tapetes persas me parece muy raro. Porque si no... ¿Qué hacías con Fogo? Estaba practicando yoga, mi amor. Y el yoga es más cómodo si lo practicas descalzo. ¿Yoga? Si nunca te he visto hacer yoga. ¿Ah, no? ¿Fogo te estaba enseñando a hacerlo? Fíjate, justo eso... Bueno, no, realmente. Me estaba enseñando a relajarme con un par de posiciones nuevas que yo no conocía. Creí que para relajarse era mejor un masaje. ¿Sí? ¿Le deberías de decir a Fogo que te haga uno? Sí. ¿Tienes calor, Yaya? A esta edad son bochornos, mi vida. ¿Alguna otra duda que tengas por ahí? No, ya todo está muy claro. Te amo. ¿Estuvo fuerte el interrogatorio? Punto. A ver, sé que tienes algo que ver con mi papá. ¿Desde cuándo? Justo por eso te busqué primero a ti. Le tengo cariño a Gala y a Eder, pero contigo es muy especial. Tu padre es un gran hombre y sí es cierto. Quisimos darnos una oportunidad en el amor. Te prometo, Busco. No busco ocupar el lugar de tu mamá y lo que menos quiero es faltarle el respeto a su recuerdo. Pero me sentiría mucho más feliz si tú estuvieras de acuerdo. No es mi intención hacer ningún daño. Bueno, no voy a tardar un rato en acostumbrarme, pero sí. Acepto la idea de que salgas con mi papá. Gracias, Busco. Eres un muchacho noble, inteligente. Te quiero mucho. Y después. Estoy segura de que podemos ser una familia plena, feliz con el tiempo. ¡Qué alegría siento de verte, papá! Mi niño hermoso, yo también estaba alistando todo para la comida. Voy a hacer salmón empapelado con pesto de espinaca. ¿Espinacas? Las espinacas no son mi fuerte. Pero bueno, te quiero ayudar. Ay, claro que sí. Ahí está tu banquito, mini chef, para que me ayudes. Tú me puedes ayudar a lavar las zanahorias y aquí está el trapito para que las seques. ¿Vas? Ok. Yo voy a ser el ayudante de los mejores chefs de esta casa. Bueno, ¿qué digo de esta casa? De México y el mundo. Cocinar pescado es como dar y recibir amor. Si le das mucho calor, el salmón pierde su sabor y si te quedas corto, pues hacerte daño. El amor debe darse, pero también recibirse. Es algo mutuo. Así debe de ser, para que sea amor del bueno. Sí. Bueno, vamos a trabajar. La base son los detalles, como el respeto y la confianza. Y eso le da mucho más sabor, hijo. Gracias por enseñarme así de bonito, Paz. Lo hice desde el corazón, mi niño. Buenos días. Buenos días, don Esteban. Paz, cuando termines, podrías pasar a la biblioteca. Necesito hablar contigo. No sé qué es lo que voy a hacer para tener el valor, para... para enfrentar todo esto. No tengo idea. Ayúdame, Fogo, porque... Señora, claro que sí. A ver, le voy a tomar su mano. Simplemente tiene que respirar y repetirse esto a sí misma. Yo, Elvira, merezco una buena vida. Respire conmigo, venga, respire conmigo. Yo, Elvira, merezco una buena vida. Venga, usted, respire. Yo... Elvira... Merezco... Merezco... Exacto. Uno. Yo, Elvira, tengo que ver qué es lo que voy a hacer para proteger a Ginebra. Eso es lo que tengo que hacer. Le tengo que dar el lugar que ella merece en esta casa. La idea me sacó mucho del balance, pero... Pero, al final de cuentas, sí es buena idea que Esteban esté a su... A su lado, porque... Porque empezando una relación con ella, pues... Nadie va a poder rechazarla cuando la presente como mi hija. Bueno. Y no quiero esperar más, Fogo. Tengo que confesarle a todo el mundo, la verdad. No quiero esperar más, Fogo.